En la Semana de la Internacionalización y Muestra Empresarial de la ESBOL, se desarrollan diferentes actividades de carácter investigativo y de emprendimiento con la presencia de invitados especiales. La Gobernación del Valle del Cauca, con el objetivo de fortalecer las competencias académicas en ciencia, tecnología e innovación, y las universidades de Tuluá, aceptaron que la Escuela de Policía Simón Bolívar fuera la sede principal del evento académico, en el que participan 29 universidades con 284 proyectos de ciencia, tecnología e innovación, 350 conferencias, 120 PhD de doctores en filosofía, 200 magíster y 200 stand. La oportunidad de tener la primera Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación le permite a la ciudad de Tuluá recibir un importante volumen de conocimiento que a través del pensamiento de gestión de conocimiento nos debe permitir dar puntos de inicio para cambiar, para hacer una sociedad mucho más incluyente, una sociedad mucho más educada y por supuesto preparar a nuestras nuevas generaciones para los retos que el futuro trae, entre ellos preparar más para el conocimiento, menos para la formación, para el trabajo y sin lugar a dudas posicionar a Tuluá como lo que siempre hemos querido, que sea una ciudad tanque de pensamiento con la oportunidad de venta de esa gestión de conocimiento a otras ciudades o por qué no a otras regiones del país y del mundo. Bueno, la vinculación de nosotros no es solamente en este evento, nosotros venimos vinculados con la institucionalidad, con la alcaldía municipal de Tuluá, con las alcaldías de nuestra jurisdicción y obviamente con la gobernación del Valle del Cauca. Sí, para el Instituto de Investigación y Conservación y Preservación del Medio Ambiente Cultural y Natural del Valle del Cauca, INSIVA, es muy importante participar en esta primera ciencia, en esta primera semana de la ciencia y tecnología e innovación, puesto que nosotros participamos muy activamente en todos los proyectos por parte de la gobernación. En estos momentos tenemos dos proyectos que ya están en ejecución, que una que se llama Plántulas de Guadua, que lo tenemos en el Parque Natural Regional del Vínculo y el otro que es el Bosque Seco Tropical, que lo tenemos en el Jardín Botánico, aquí en el municipio de Tuluá, a cinco kilómetros, y aquí en la Escuela Simón Bolia, que llama, un corrimento que llama Matehualdo. Y hemos presentado dos proyectos, uno que es la certificación como centro de ciencia al Jardín Botánico y otro que es la fase número tres de Plántulas de Guadua. Entonces para nosotros es muy placentero estar en mi municipio presentando estos proyectos. El propósito es fortalecer los procesos de investigación, intercambio de conocimientos, experiencias y articulación de propuestas innovadoras que promuevan el desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana. ¡Gracias!